El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un vídeo que muestra a la tripulación del buque insignia de la flota, del Mar Negro, Mastba, que se hundió el jueves tras un incendio a bordo. El almirante Nikolai Yevmenov informó a la tripulación del crucero que los oficiales, guardiamarinas y marineros continuarían sirviendo en la marina, dijo el ministerio en una publicación. Gracias por ver el video.